Continúan las obras de Cañada Chamburí en la localidad de Tomás Gomenzoro. Así lo indicó la alcaldesa escribana Alejandra Paz, quien destacó la importancia de la obra para los moradores de la zona. Paz también hizo referencia a la obtención de una moto niveladora tras gestiones ante la Comuna Artiguense. Estamos trabajando en la localidad hoy con lo que es el proyecto Cañada Chamburí del Realizar 2011, que es un proyecto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en convenio con las intendencias de todo el país. Gomenzoro Ibrún entró dentro de esa primera etapa, que el Ministerio lanzó obras para todos los municipios del país. La gente eligió una obra y después la votó, y así fue que salió el tema de la Cañada. Esto es la canalización de las pluviales que llevan sobre Calle Independencia y la Cañada del barrio Chamburí. Es muy importante la obra, es de gran importancia por las consecuencias y características que se dan en las situaciones de enchorradas y demás, fundamentalmente para el barrio Chamburí. Así que esperamos que sea de solución para este barrio principalmente y para la localidad en general, porque además incluye esta obra no solo la canalización de la Cañada, sino también badenes, boca de tormenta, cordón cuneta, asfalto, para Calle Independencia y para los accesos a la misma. Así que bueno, estamos muy contentos de que finalmente se esté ejecutando. Era una obra que debería haber sido ejecutada en el 2012, pero por distintos motivos se dilató un poco en el tiempo y comenzó la semana pasada, el 7 de mayo el inicio, y bueno, estamos muy contentos por ese motivo. En cuanto al tema maquinaria, ¿en qué estaban necesitados? Sí, en realidad, hoy por hoy, la realidad del municipio es que, en cuanto a maquinarias, recibimos por parte del gobierno departamental una moto niveladora y un cilindro que vino desde el municipio, pertenecía al municipio de Baltasar Brun, pero bueno, después de la visita de la Junta Departamental, nosotros finalmente tuvimos esta maquinaria, que en realidad sí estaba el compromiso de que se nos iba a entregar, y bueno, finalmente llegó, ahora estamos haciendo lo que diríamos la capacitación por parte de nuestra gente, porque como nunca tuvimos maquinaria, no tenemos personal capacitado y no podemos tener ingresos, entonces tenemos que capacitar a la gente que tenemos para que lleven adelante esta tarea, y bueno, tenemos un funcionario que está yendo a la ciudad de Bella Unión a capacitarse con un encargado, con un capataz del equipo vial de Artigas, y bueno, se está llevando adelante esta tarea para luego comenzar, así con lo que van a ser las obras de reparación de calles, que son fundamentales, porque lo que es calles e iluminación es de vital importancia para la gente y es la prioridad. ¿Cuál es la situación de las calles de Tomás Gomenzor hoy? Caóticas. La situación de las calles en realidad están en muy mal estado, porque nuestras calles fundamentalmente son de tierra, y necesitan, bueno, que se les haga el trabajo de mantenimiento, limpieza de cunetas y recarga, y bueno, si no tenés con qué hacerlo, no podés llevar adelante esta tarea, y últimamente con lo que fueron las inclemencias climáticas, dificultó muchísimo, porque las calles, bueno, quedaron barridas literalmente, y están las piedras de punta, así que estamos en este momento esperando que podamos empezar este trabajo, luego de la capacitación de los funcionarios, pero por lo menos ya tenemos la maquinaria, tenemos una retro en reparación que pertenece al municipio y un camión abierto, que bueno, va a ser nuestro pequeño equipo vial para poder llevar adelante esta tarea, que bueno, nos dijo el director de infraestructura, que es todo lo que tiene que ver con nuestras calles y además los accesos, los caminos que no entren dentro de lo que es la planificación de caminería rural, que lo llevan adelante con el Ministerio de Transporte, lo vamos a tener que llevar adelante nosotros. Una cortita, hace seis meses se inauguró el puente sobre el Yucutujá, no está operativo, cercano a Comenzoro, ¿sabes por qué? No, están todavía terminando las obras, se inauguró antes de que quedara terminado, digamos, hasta hoy cruzamos por abajo, se habilita solamente cuando está crecido, sí hay una empresa trabajando, que es la misma que construyó el puente, pero bueno, realmente no, la obra se inauguró antes de que se pudiera usar, digamos.